¿No es un lugar genial? Es muy hermoso. Pero hay una cosa que no entiendo. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no has vuelto al reino? Bueno, es que quería ser independiente. Vivir mi propia vida. Lo hice. Y es genial. Te necesitábamos en casa. Nadie me necesita. Claro que sí. Eres el rey. Nala, ya lo hemos hablado. No soy el rey. Es Scar. Simba. Él ha dejado que las hienas se apoderen del reino. ¿Qué? Está todo destruido. No hay comida ni agua. Simba, si no haces algo, todos morirán de hambre. No puedo volver. ¿Por qué? No lo entendería. ¿Qué no entendería? No, no, no. No importa. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Es algo que he aprendido aquí. Verás, a veces ocurren cosas malas. Simba. Y si no puedes poner el remedio, ¿por qué vas a angustiarte? Porque es tu responsabilidad. Bueno, tú también te fuiste. Salí en busca de ayuda. Y te encontré a ti. Es que no lo entiendes. Eres nuestra esperanza. Lo siento. ¿Qué te ha pasado? No eres el mismo Simba. Tienes razón. No lo soy. ¿Ahora estás satisfecha? No. Decepcionada. Empiezas a hablar como mi padre. ¿Sí? Ojalá fueras como él. Escucha, ¿crees que puedes aparecer en mi vida y decirme cómo vivirla? No tienes idea de lo que he sufrido. Lo sabía si me lo contaras. Olvídalo. Bien. Bien.